La música experimental es un género que abarca muchos estilos musicales y muchas influencias. Básicamente lo experimental, como su palabra lo dice, es tratar de fusionar varios géneros o varias técnicas, ya sea de instrumentación, de composición o de voz, y lograr algo que suene distinto a lo común. Bueno, dentro de lo que se va a experimentar, bastantes efectos con las guitarras, las partes de baterías, también lo que son las voces, que juegan un papel muy importante. Los grupos que se van a presentar ahora abarcan, ya les digo, desde el tema del punk, hasta lo que es instrumental, guitarras acústicas, y bastante de música contemporánea, fusionando rock clásico, blues, y también bastante experimentación con instrumentos clásicos. Espero que sea una buena experiencia este capítulo con las bandas que nos vamos a presentar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!